Buenas noches, consternado como todos por 60 días, 60 días a esperar al Ministerio Público para hacer este show, esta pantomima que hoy día ha tenido a Vizcarra con su pijama de otra rata que es Vicky Mouse y luego cambiándose de camisa y haciendo el show tratando de desviar la atención con este pijama que es un furor a nivel nacional. Tú estabas ahora en la mañana Kike Montenero, Kike Montenero es la versión pequeña de Philly Cuaca porque no duerme nunca, tú te acuestas ahorita y te levantas a las 5 de la mañana y hoy por la mañanita amaneciste con esto. Exacto, en la mañana. Tú eres vizcarólogo en PBO. Más o menos. A ver, ¿qué impresión tuviste? ¿Qué es lo primero que se te pasa en la cabeza cuando ves lo del allanamiento? Bueno, en el caso de Martín Vizcarra básicamente no sorprende nada, ¿no? A quienes conocemos los antecedentes de, primero, una vergüenza para la fiscalía una vez más. Y yo iría un poco más allá porque Luis Miguel Calla conoce muchísimo a Martín Vizcarra desde que era gobernador en Moquegua. Pero este caso, por ejemplo, Provías Nacional, ya se iba conociendo desde el año 2018. Han transcurrido casi 6 años, ¿no? Más o menos. Imagínense, ha podido pasar un poco más de un año y ya se iban conociendo, aparte de los antecedentes que tiene Martín Vizcarra como gobernador, donde habría recibido coimas también en distintas obras desde 2014. ¿Correcto? 2014. Bueno, Obrainza, por dar un ejemplo. Por Obrainza, por ejemplo, ¿no? Y también otras obras también que se le había adjudicado. Pero básicamente voy primero que es una vergüenza nuevamente para la fiscalía que pese a los años que han tenido, digamos, en el proceso de sustentar, se han presentado más pruebas, colaboradores eficaces. En este caso comentaba en la mañana que no me sorprendía porque este era un allanamiento que se caía de maduro, ¿no? En la casa, bueno, muy aparte de que si estaba o no con su camisita o con su pijama de Mickey Mouse. Pero ha demorado demasiado, creo que a la fiscalía, en este caso nuevamente, se le escapan las tortugas, o en este caso se le ha escapado un lagarto, que se sigue burlando y Martín Vizcarra sigue siendo Martín Vizcarra, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa en los siguientes, digamos, allanamientos o, digamos, actividades que vaya a tener este proceso. Eso porque se le señala como no solamente presunto líder de una organización criminal, sino desde el 2018 en distintas obras en hasta tres organizaciones criminales. No te interrumpo, hasta tres organizaciones criminales. A ver, sería bueno que Luis Miguel, que espero que no caiga, que dice que se llama Caiga, le cuenta a la gente desde cuándo lo conoce Vizcarra y en el plano cotidiano su capacidad operativa estaba dada por lo que hacía con Miriam Morales y Karen Rocaluc, su asistente, su consejera y su secretaria. Miriam Morales era una persona más pensante, que era algo así como la corredirile de lo que hacía ella. Tenía también a Karen Rocaluc, que seguramente la mamá de Salvador de Suárez era su asesora, pero no es que trabajaba con él todos los días, ellos eran él todos los días. Y en el plano operativo, y esto es lo que quiero que Luis Miguel no lo calle, sino lo comente, ¿cuál era la función de Extremadura y cuál era la función de Edmer Trujillo? ¿Qué tan importantes eran en el día a día de Vizcarra? La estructura que tú has señalado, Filipe, es la que se trajo Vizcarra de Moquegua a Palacio de Gobierno. Pero en Moquegua, en el periodo 2011-2014, Extremadura y Edmer Trujillo eran brazos importantes. Extremadura era el coordinador de proyectos, le crea una plaza de Vizcarra a Extremadura en el gobierno regional de Moquegua, que nunca existía, y le da importantes proyectos como, por ejemplo, la carretera Moquegua-Omate, una carretera que hasta el día de hoy no culmina y que tuvo a Vizcarra a cargo, no solamente como presidente regional, sino también como ministro de transporte. Parece una trocha carrozada, parece que acá hay una bomba. Pero ahí viene ya el nexo, el trabajo coordinado entre el señor Carlos Estremadero Mori, amigo de Infalcia del señor Vizcarra, el señor Edmer Trujillo Mori, gerente del gobierno regional de Moquegua, que no solamente tuvo una participación importante en el caso de Obrainsa, que tú no conoces, Filipe, que lo podemos contar, donde en el proyecto Pasto Grande... Lo conozco de memoria. En el proyecto Pasto Grande. Los hermanos Tejeda Moscú, lo conozco a los tres. Y en el caso lo conozco de memoria. No te olvides de Hernández. No, perdón. Hernández es el que supervisa malamente. El caso lo conozco de memoria, porque cuando Quique dice, cuando menos tres organizaciones, tú estás hablando del hospital de Moquegua, estás hablando de esta de acá, esta ultimita, porque la mancada de hoy... De Lomas de Hilo. Es la tiradera de dedo, ahorita, de vías nuevas nacionales, de estos que han tirado y le han contado la plata. No te olvides de Lomas de Hilo. Lomas de Hilo es otra. Pero hay tres más. Pero el punto, lo que me interesa es que tú recibes la importancia de lo que yo creo que es valioso el día de hoy. La incautación a Edmer Trujillo y la presión que va a tener Edmer Trujillo, porque la gente tiene que entender que la cana que les vendría es de 35 años, porque es colusión, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, tráfico de influencia. O sea, y aquí tienes conocimiento de Edmer Trujillo, de Vizcarra desde el gobierno regional, Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, porque recuerde que Edmer Trujillo llega al Ministerio de Vivienda por recomendación de Vizcarra. Llega a ser inclusive premier en algún momento. O sea, tienes allí todos los elementos para presionar, para decir, si presiono a Edmer Trujillo, cae Vizcarra.